Yo he estado trabajando con la Asociación de Maestros de Puerto Rico, representante exclusivo del Magisterio, al igual que la American Federation of Teachers, para asegurar que podamos buscar mejorar la vida del maestro y maestra en tres reclones particulares que han sido los reclamos consistentes de la Asociación de Maestros y que han sido reiterados en la mañana de hoy por el grupo de Únete, Educamos y la Federación de Maestros. Y esos tres asuntos principales o tres reclamos principales que ha levantado el Magisterio consistentemente ha sido una justicia salarial, un retiro digno y una carrera magisterial. Y para eso hemos hoy logrado llegar a un entendimiento en los distintos reclones, luego de que el gobernador reiterara su compromiso, que se probó al lograr aumentos históricos que aunque reconocemos no son suficientes, que aunque reconocemos que nuestros maestros y nuestras maestras se merecen mucho más y que seguiremos luchando. Y que así que lo solicitamos la primera vez con mil dólares mensuales, doce mil dólares anuales para los maestros y que después rechazado buscamos alternativas para los maestros. Así que el gobernador nuevamente reitera su compromiso en cuanto al aumento salarial es permanente. Todos sabemos que año tras año hay que buscar un presupuesto, año tras año hay que identificar partida. El hecho de que el financiamiento de este aumento sea con unos fondos federales que son temporeros o que tienen una vigencia, no resta la permanencia del aumento. Y el mejor ejemplo es Medicaid. Los fondos de Medicaid, los fondos federales tienen una fecha limitada, pero eso no significa que el compromiso del gobierno no sea uno permanente para la salud de nuestra gente. Conblacido. Le habíamos adelantado al país que esta reunión se iba a dar y que la reunión iba a ser fructífera. Pudimos tocar, como bien dijo el Secretario de Estado, los tres asuntos principales para el magisterio. Hoy, su reclamo salarial, su reclamo sobre la carrera magisterial y su reclamo sobre la congelación del plan de pensiones. Tres asuntos que pudimos darle seguridad que se están trabajando. El tema salarial, bien ha dicho nuestro Secretario de Estado, yo creo que es un tema que ya debemos empezar a hablar de que es permanente. Al hablar de salario, hablamos de que entra dentro del derecho propietario de nuestros funcionarios, de nuestros maestros. Hablamos de que es prioridad dentro de la confección de un presupuesto. Así que, tranquilidad. Para nuestros maestros, que esos mil dólares van a llegar a partir de julio, ya están garantizados. Para la asociación de maestros de Puerto Rico, la local sindical, fue una reunión muy productiva. Estuvimos por dos horas dialogando y llegando a unos acuerdos. Verdaderamente nos sentimos complacidos de los puntos que se discutieron. Eran unos puntos bien importantes en cuanto a justicia salarial, en cuanto a carrera magisterial y el retiro digno de los compañeros maestros. Es importante decirle que por lo menos nos vamos complacidos porque el gobernador va a, es compromiso de convertir en ley los proyectos 513, 573, que tienen que ver con la carrera magisterial y el salario base de 2.700 dólares. Así que fue muy fructífera. Aquí se vio reflejado la unidad del magisterio. Somos una sola fuerza. Estamos compartiéndonos por los demás gremios y con el compromiso de seguir trabajando. Y que verdaderamente vamos a participar en la mesa de diálogo, buscando las mejores soluciones al asunto de retiro para maestros. ¿Qué sucedió? En primer lugar, plantearles que en estos últimos días, y ustedes lo sacaron a la luz pública, hubo unos planteamientos que nos ofendieron al magisterio puertorriqueño, salidos de la boca del señor gobernador y de la secretaria de la gobernación. Se le hizo el planteamiento de que nos había ofendido, de que nos habíamos sentido ofendidas y hubo una disculpa que obviamente no se la van a dar a ustedes, pero como nos la dieron a nosotros responsablemente, esta servidora tiene que decir al magisterio que en la persona de nosotras tres recibimos unas disculpas que las compartimos con ellos. ¿De parte de quién? De parte del gobernador y de parte de la secretaria de la gobernación de ambas personas que nos habíamos ofendido. ¿Qué le dijiste con esa disculpa? Primero que se habían malinterpretado las palabras, nosotros sabemos que eso no es cierto, pero que si nos habíamos sentido ofendidos, pues que nos disculpara, ¿verdad? Las disculpas son para quien las gana, no para quien las recibe. Así que el que duerman tranquilos esta noche, nosotros pasamos la información, pero obviamente tuvimos que decírselo porque era parte del dolor que uno siente cuando uno expungió la profesión y se le falta el respeto. En segundo lugar, hay dos proyectos en la Cámara y Senado que están, incluso sobre uno de ellos se vota hoy, que están ahí y que nos afectan directamente al magisterio el proyecto del 513 que tiene que ver con el aumento en el salario de base del magisterio que está en 1750 a subirlo a 2700. El gobernador dijo, vamos a ver si lo hace realidad hoy, mañana, que lo va a firmar. Así que lo veremos y por eso le contesto que veremos si es cierto. Y el proyecto que está pendiente también, que también le hace justicia al magisterio, el 573, que es el proyecto de carrera magisterial. También nos dijo que tan pronto bajara y que tiene posibilidades, obviamente, de que lo van a aprobar, él lo va a firmar. Así que celebraremos eso cuando esa firma esté. Mañana vamos a las alcaldías. Hay alcaldes y alcaldesas que se han expresado, pero queremos que se expresen todas las asambleas municipales, todas las asambleas, todos los alcaldes y alcaldesas, que emitan resoluciones que hemos preparado para que apoyen al magisterio. Un país que quiera a los niños y las niñas como prioridad, valora a su recurso principal, que son las maestras y que son los maestros. Un país que quiere como prioridad un pueblo, no emite el pago de forma expérita, faltando de respeto a quienes estamos luchando contra un plan que nos lleva y nos condena a la miseria. Así que, para nada, que esto ha terminado. Hemos tenido dos conquistas importantes hoy y fortaleza a firmar esas leyes para aumento salarial. Pero no hay justicia completa hasta que se nos dé nuestro retiro. No es suficiente como que nos digan, te voy a dar un poquito más aquí, a la cuenta de aportación definida, que es una cuenta donde ellos no aportan nada ahora mismo. Esto para nosotros es insostenible. Nosotros trabajamos por nuestro retiro. Nosotros merecemos un retiro digno como lo merece toda la paz obrera de este país. Y nosotros vamos para adelante a defender nuestro derecho, a un retiro digno para la vejez. Estaremos en la mesa porque hay que dialogar, pero en esa mesa de diálogo queremos respuestas concretas, queremos acciones concretas. A la legislatura que firme el proyecto de la Cámara 11-36, que dengue la resolución conjunta 278, que baje la votación el 573, y que se posicionen. Ayer ustedes vieron la marcha más contundente en la historia reciente de nuestro país, convocada por un sector, el Magisterio. Éramos miles. Si aquí no quiere el gobierno que se repita un verano de 2019, una primavera, 2022, la bola está en su cancha. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer.